Mira, yo Mira, me estapo el manto de mi cara Hay un quebranto en la moral de mis alas Cuando canto mis temores se regalan Cientos de miedos que me amparan Pa' qué colorear el lienzo si sé que la luz se apaga Porque que ha quedado del ayer Donde fuimos racimos del mismo vergel El sol vino, quiso de mí emerger Le di mi corazón para coser Pero sin razón al tiempo se libró de él Me quieres joder Yo tatuándome pensando que el pasado forma parte de mi piel A veces no lo quieres ver Pero lo que sientes dentro dura el tiempo Lo que se quema en papel Déjalo que vuele aunque sé que duela A veces lluevo hiela en esta cueva, a veces me consuela Estamos afrontando la tormenta en vela Por los que quedan y aún no he tachado de la esquela De la noche de ayer creerás que me acuerdo bien Pero después de la décima no sé quién es quién Me las veo putas pa' coger el tren Sosten el amor que tengo que guardar los miedos en el almacén Tú decides ser parte de este enlace o romper La brota de este arte o solo la de ayer He vuelto a nacer o aparentar estar bien Joder, será mejor que no te vuelva a ver Yo Esta presión me cuesta respirar Soy Salomón, estoy a la mitad La mitad de todo te voy a desear Pa' que veas lo que es tener esta ansiedad El sueño causa efectos en mi cara Mis siete en gota en problemas se mascaran Es palpable toda esta tragedia mascada Nunca debí guiarme por la apuesta más cara Y aquí sigo pagando los errores de siempre Es evidente las movidas de frente Lucha interna, nunca ganará mi oponente La punta le hice ver lo que escuchará el oyente Ojalá pudiera tener un DeLorean Deja el pasado cambiar toda la historia Culpa eterna como el retrato de Dorian Ojalá ser un niño y no tener memoria No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.